Queridos alumnos del primer grado de secundaria, muy buenos días. El tema que nos ocupará hoy es la normativa, las reglas que hay en relación al sustantivo y su uso correcto. Un breve repaso. El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar, dicho de una manera muy sencilla. Es la palabra con que yo nombro las personas, las cosas, los animales, los valores espirituales como la justicia, la belleza, la bondad, etc. Es una palabra con la que nombro y algunos van a ser más breves todavía cuando dicen que el sustantivo es el nombre. Son sinónimos, sustantivo o nombre. Nombre de la cosa, nombre de los animales, nombre de las plantas, el nombre. Y eso es la forma más sencilla de aprender lo que es el sustantivo. Ustedes podrían nombrar las cosas que tienen a su alrededor y se darán cuenta que hay una silla, una mesa, una panera, un techo, un piso, una pared, un libro. En fin, nombran. De esa manera se nombra las cosas. Perro, gato, etc. Muy bien. Ese nombre, ese sustantivo es de gran importancia que yo sepa identificarlo, que yo sepa diferenciarlo. Por ejemplo, de un adjetivo. Cuando yo digo alto, grande. Cuando yo digo bondadoso. No estoy nombrando. Estoy calificando a las personas, a las cosas. Las estoy calificando, cualificando. Estoy señalando una cualidad con el adjetivo. En cambio, con el sustantivo yo nombro. Eso ustedes lo conocen. Y también conocen que el sustantivo tiene una especie de accesorios. Como el lapicero, ¿no? El lapicero, así como está. Esta es de utilidad. Esto es un accesorio importante. Importantísimo también. Porque si yo meto sin la capita en la lapicero a mi bolsillo, puedo manchar mi camisa. Entonces, como esto es útil. El sustantivo es también por sí mismo importante y útil. Pero sus accidentes gramaticales también son importantes. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo? El género y el número. El género y el número. Entonces, y hay sustantivos que tienen un solo género. Hay sustantivos que se le llaman sustantivos de doble forma. Que es una para la mujer y otro para el varón. En el caso de varón o mujer, ¿no es cierto? Y hay sustantivos que tienen una sola forma. Por ejemplo, libro. No hay masculino y femenino. Pero, por ejemplo, si digo actor, el femenino no es actora, es actriz. Entonces, hay dos sustantivos según sea el género. Y así hay una serie de normativas, ¿no? Las normativas son las reglas que se cumplen para el buen uso del idioma. Y yo tengo una expresión que seguramente se les ha dicho a ustedes. Es que en la competencia lingüística vamos de la práctica a la norma. Porque aquello de sumarle una a una todas las reglas, todas las normas que hay sobre el lenguaje. Sería, pues, tendríamos que escribir un libro completo sobre las normas solamente. Pero vamos a llevarlo a la práctica y vamos a aprender. Pero siempre mencionaremos dos o tres normas, las más, la de uso más generalizado. Por ejemplo, los sustantivos, hemos dicho, tienen género femenino y género masculino. A veces tienen un solo género. Pero también tienen otro accidente gramatical que es el número. Se logra el número como singular o plural, ¿no? Ese es otro accidente. Ahora, vamos a una normativa que debe ser conocida, ¿no? La categoría nominal del neutro no existe. Solamente cuando un adjetivo se hace sustantivo aparece el neutro, que es lo. Por ejemplo, si yo tengo la palabra malo, malo es un adjetivo, no es sustantivo. Nadie se llama, a nadie se le nombra como malo, sino es una cualidad. Puede ser, si se trata de una sustancia, de una fruta o de... Decimos, el membrillo está malo, a veces decimos así. Quiere decir que está descompuesto. Quizás, ¿no? Malo. Es un adjetivo. Pero también yo puedo decir, lo malo de esta situación es que tenemos que levantarnos temprano. Se dan cuenta. Ese adjetivo malo lo estoy sustantivando. Por eso hablan de la sustantivación de los adjetivos. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, ahí vamos notando algunos cambios ya, según el número y según el género. En los sustantivos ambiguos es aceptable usar cualquiera de los artículos sin que el significado de la palabra varíe. En los sustantivos ambiguos. Por ejemplo, un ejemplo de sustantivo ambiguo. Azúcar. Ambigo quiere decir que se puede escribir correctamente de una o de otra forma. Por ejemplo, azúcar. Se dice el azúcar y algunos dicen la azúcar. Pero se generaliza mejor el azúcar por evitar la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Es el sonido, fono, fono, sonido, desagradable. Sonido desagradable. Entonces, yo quiero evitar la cacofonía. Digo el azúcar. No digo la azúcar. En poesía, por ejemplo, se puede decir la mar. Pero también se dice el mar. Hay poetas que se refieren al mar como la mar. Y otras palabras que seguramente vamos a encontrar. Después, en los sustantivos homónimos, el cambio de género con el artículo determina un cambio del significado del sustantivo. A ver, a ver, a ver, ¿cómo aclaramos eso? En los sustantivos homónimos, homo, igual, igual, se nombra igual. Pero, con un artículo, señalamos el cambio del significado. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Capital. Capital. Una cosa es que yo diga, el capital, y me refiero a la cantidad de dinero con la que voy a emprender un negocio, por ejemplo. El capital, con el que cuento, es de tanto, ¿no? El capital. Es un significado muy diferente a la capital. La capital es la ciudad o el departamento más importante, un país, ¿no? El que representa al país. Ahí donde están ubicados los, las instituciones más importantes. La capital. Capital viene, viene de cabeza. Caput. Capital, cabeza. En ese sentido. Pero si yo digo, el capital, me estoy refiriendo a la cantidad de dinero con la que cuento para emprender un negocio, el capital. Bueno, así, eso se refiere que los sustantivos son homónimos, son iguales, se escriben igual, capital. Se escribe igual, cólera. El cólera, que se refiere a la enfermedad, y la cólera, que es el anticipo de la ira. La ira es la cólera desmedida. La cólera es un mal estado de ánimo, ¿no? Cólera. La cólera significa algo muy diferente a el cólera. En fin, queridos alumnos, ustedes tienen este tema en la página 48. Entonces, tienen que darle una revisadita, porque no me puedo extender mucho con el tiempo del video, y ya he llegado al límite. Muchas gracias. Permiso.